Por ejemplo, ¿por qué no nos dicen, a ver Vicky, que la iglesia católica mexicana ha sido el peor enemigo que ha tenido México en su historia? No ha habido ningún enemigo más feroz que ese. Yo les bendiga hermanos, antes de enseñar el video que les voy a mostrar, quiero decirle algo a todos los amigos católicos. Muchos quizás preguntan, ¿por qué tanto le tiramos, dicen ellos a los católicos, por qué tanto hablamos del catolicismo romano? Y es que nosotros hablamos del catolicismo romano por una razón simple y sencilla. Muchos de nuestros amigos o familiares están hundidos en el catolicismo romano. Entonces, cuando nosotros vemos la necesidad de nuestra gente hispana que está metida en el catolicismo romano, pues lo tocamos el corazón porque queremos que ellos puedan ver la verdad y la realidad de las cosas, lo que verdaderamente es el catolicismo romano y el engaño que el catolicismo romano ha traído a las mentes de las personas. Y es por eso que nosotros, especialmente en este canal, pues tratamos de predicarles, evangelizarles, sacar sus mentiras a la luz para que puedan ver a la luz de las escrituras la tremenda mentira a la cual se encuentra. El video que les voy a enseñar es algo muy interesante, donde un hombre declara y anuncia que el catolicismo romano ha sido el peor enemigo del país querido México. Nosotros conocemos a muchos mexicanos, bueno, personas, yo personalmente conozco a varias personas mexicanas y son gente, pues, entregadas completamente a los pies del Señor. Pero también conocemos unos que, pues, todavía no se han despegado del catolicismo romano. Es por eso que yo quiero que usted, hermano en Cristo, comparte este video y también, amigo católico, escuche el mensaje que va, pues, usted ver ahorita en unos instantes. Dios les bendiga. Le amamos en el Señor. Queremos que ustedes se salven. Salgan del catolicismo romano. El tiempo se está acabando. Pronto, pronto viene el Señor a buscar a su iglesia. Es muy importante menester que usted esté escrito en el libro de la vida y que su nombre no sea borrado de ahí. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos mis amigos. Gracias por el apoyo que los dan, por sus oraciones, por todo el apoyo que ustedes los han dado. Gracias, que el Señor les recompense al ciento por uno. Dios les bendiga grandemente y les veo con este video. Después de todos estos años de historia, Francisco, ¿tú crees que esta investigación te haga justificar que la misma historia ha sido injusta con algún personaje mexicano? Yo te diría que sí. ¿Como para que tú tuvieras que redimirlo o lavarle la carita? Yo creo que hay muchos a los que... Mira, yo he pensado muchas veces que hay muchos héroes de México que hay que subirlos a un pedestal y a otros hay que bajarlos del pedestal y tirarlos al bote de vaso. O mandarlos al infierno. Al infierno, es donde tenían que estar. Entonces, pero la historia no es escrita. Por ejemplo, ¿por qué no nos dicen, a ver Vicky, que la Iglesia Católica Mexicana ha sido el peor enemigo que ha tenido México en su historia? No ha habido ningún enemigo más feroz que ese. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica era la encargada de educar durante la colonia. De 1521 a 1821. Esos 300 años, ellos tenían que educar. Y no educaron. Cuando acaba la colonia, 98% de los mexicanos no saben leer ni escribir. ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a limitar la política migratoria. De tal manera que quien quiera venir a México a partir de 1821, bueno, ya desde antes, forzosamente tendrá que ser católico. Estados Unidos dijo que vengan a Estados Unidos musulmanes, judíos, protestantes, anglicanos, católicos. Es igual. Siempre y cuando vengan a trabajar, que vengan con la religión que vengan. La Iglesia Católica prohibió la migración a México, salvo que fueran católicos. ¿Qué sucedió? Que dejamos despoblados Texas, Nuevo México y California. Eso fue lo que hicieron. Entonces, cuando en 1805, en 1800 viene Alexander von Humboldt a México, en toda Texas, que es un territorio gigantesco, 300 y pico mil kilómetros cuadrados, habían 3 mil habitantes en Texas. Estaban despoblados los territorios al lado de un goloso como ese. Claro, y la historia nos dice qué pasó, el resultado. Nos lo quitaron, pero después tienes una iglesia que el 52% de la propiedad inmobiliaria del país era propiedad de la Iglesia Católica. Tenían, cobraban impuestos, cobraban el diezmo. Tenían cárceles particulares, tenían tribunales particulares, no podían ser juzgados por los tribunales civiles, tenían policía secreta, salas de tortura. Bueno, era una institución demoníaca. Se opusieron a la Constitución de 1824 y la derogaron. Se opusieron a la Constitución de 1857 y no la derogaron, pero llegó a la Guerra de Reforma. Se opusieron a la Constitución de 1917 y estalló la rebelión cristera. Los curas han sido los peores enemigos que ha tenido México en su historia y está lleno de argumentos para demostrarlo. ¿Qué te parece que los mismos curas amenazaron con la excomunión a toda aquella persona que atentara en contra de los norteamericanos invasores de 1847? Cualquier persona que atentara y que los lastimara los excomulgaban. Igual con los franceses. El arzobispo de Puebla, Vizcaíno, resolvió que todas aquellas personas que atentaran en contra de los invasores franceses serían excomulgados. Entonces, por eso se rindió Puebla, por eso pasó todo esto, por los curas. Por eso es que es importante que se conozca este papel. Como ve, el peor enemigo de la República de México ha sido a través de la historia la Iglesia Católica. Qué lástima, ¿no? Por tantos curas, por esta institución, esta organización diabólica, satánica, lo que es el catolicismo romano. Y lo más tremendo es que la gente defiende a esta pervertida institución a capa y espada. No pueden satisfacerse, al menos que la estén defendiendo. Y lo terrible es que ellos ni saben lo que defienden. No saben ni se dan cuenta la oscura historia que tiene esta iglesia, a esta institución. Usted no se imagina cuánta gente se van a perder estando en esta institución demoníaca. ha sido horrible. La iglesia peor de todos los tiempos. La iglesia más traicionera, más abominable, más blasfema, más asesina de todos los tiempos. La iglesia católica, apostólica, romana. La cual ha tratado de conquistar el mundo. Y es por eso que ellos tienen, ahí en el Vaticano, tienen sus propios bancos, tienen sus propias cosas, verdad, oro, plata. Tienen riquezas tremendas. Porque el dinero ha movido toda esta institución. El dinero ha movido toda esta institución. Toda la institución completa ha sido movida por el amor hacia el dinero. Qué tremendo. Pero seguimos orando, pidiéndole al Señor que saque la gente que van a salir de ahí. Que saque la gente que van a salir de ahí. Como les decía yo al principio del video, nosotros tenemos muchos conocidos en esa institución. Mire, lo terrible es, hermano, es que lo terrible, lo que me da un poco de risa a mí es que hay personas que la defienden, que dicen yo soy católico, apostólico, hermano, desde que nací hasta que muera. Pero solo son católicos de nombre porque ellos no conocen nada. Ellos ni saben lo que es una Biblia. Y eso es lo más tremendo. Eso es lo más tremendo. Que la mayoría de los católicos ni saben lo que es una Biblia. ¿Verdad? Ni saben lo que es una Biblia. Y aún así se atreven a decir yo soy católico de hueso colorado desde que nací hasta que muero porque mis padres me enseñaron esto y esta es mi tradición y ahí van ahí van siguiendo pues el montón. ¿Verdad? Uno más del montón. Entonces uno más del montón. Pero ¿qué se puede hacer? Lo único que podemos hacer es pedir misericordia al Señor que Dios saque a la gente que van a sacar de ahí. Salve a los que va a salvar. Si usted tiene familiares padres, madres, tíos, tías abuelos que todavía están en esa organización pues lo único que puede hacer si es que ya le habló de Cristo pues orar nomás por ahí. ¿Verdad? Porque hay católicos bien violentos que cuando uno les trata de hablar del Evangelio les cierran a la puerta los sacan de la casa son bien enojados. Bastantes. Un montón de ellos son bien enojados. Bueno, con la gente que yo he tratado ¿Verdad? Normalmente son bien iracundos o este bien un temperamento bien pues bien feo porque ellos no quieren escuchar nada del Evangelio. Ellos solo están pues sujetos a su tradición sujeto a lo que su religión pagana dice sujeto al Papa sujeto al magisterio de de la Católica y eso es todo. Ellos no quieren saber nada del Evangelio. Absolutamente nada. Imagínense que es tremendo que dicen amar al Señor pero no quieren escuchar del Señor cuando uno le viene hablando de Jesucristo ellos no lo escuchan. Ellos no. Ellos dicen no, yo estoy en lo que estoy y ya. Sin saber nada de Biblia, sin saber ni a dónde está Génesis ni Apocalipsis y sin saber nada. Solo, solo pon puro de nombre nomás. Y los que no son de nombre los que saben la doctrina defienden mentiras son expertos a defender mentiras solo defienden mentiras mentiras tras mentiras tras mentiras y para defender estas mentiras tiene que decir otra mentira y se vuelve un montón un universo de mentiras. ¿Verdad? Universo de mentiras. Entonces, más mentiras más mentiras le ven. Siguemos adelante en la obra del Señor Dios les bendiga Dios los guarde y será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.